Sé tú mismo, por más jóvenes que seamos, somos personas y tenemos una opinión, queremos compartirla con el mundo, con todos, queremos darnos a conocer y eso es lo que nos hace especiales, lo que nos hace seres humanos, poder conversar, poder razonar con los demás y es muy importante poder dar esa opinión, poder comentar como nosotros, poder expresarnos realmente. El no puedo no existe, por ser una persona con discapacidad me tienen que oír, como todas las personas, no hacerme diferencias sociales. El simple hecho de creer uno que no puede hacer una cosa, no tiene que uno pensarlo, sino que hacerlo, intentarlo y si se pudo, qué bueno, y si no, de ahí, intentarlo de más maneras. Yo soy el cambio. A veces es frustrante ver como algunos jóvenes se están enfocando en otras cosas que no dejan mucho y yo quiero como ser diferente, quiero también impulsarlos a ellos a que seamos el cambio y a que de verdad dejemos una buena huella y no ser reconocidos por ser los millennials, de verdad, que eso no nos enfocamos en fiestas o en problemas o que no podemos, sino más bien en ser el cambio y por medio de herramientas que tenemos y que hemos creado, como la tecnología, podamos de verdad mejorar el mundo en todos los aspectos posibles. Unidos, somos más. Nunca nos dejemos apagar. Nosotros tenemos grandes líderes, somos el futuro, en el momento somos el presente, pero nosotros somos los que vamos a cambiar este mundo. Lleguemos a luchar por lo que queremos y que nadie apague nuestra voz, somos el cambio.